¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo segmento en Boleto de Cine que se llama Boleto de Cine Retro, donde exploramos películas que han perdurado el paso del tiempo, pero tal vez usted por algún motivo u otro no conoce. Vamos a empezar este segmento con la película Cobra de 1986 y solamente para aclarar no tiene que ver con esta Cobra ni tampoco con esta. Se trata de Cobra de 1986 protagonizada por Sylvester Stallone y dirigida por George P. Cosmatos. La dupla había trabajado junta en Rambo II. Se dice que Stallone era el verdadero director tras el proyecto y Cosmatos más bien un productor. Stallone interpreta a Marion Cobretti, pero todo el mundo le dice Cobra. Llega de la manera más cool posible con su auto Mercury Monterrey del año 50. Las negociaciones no avanzan, así que él entra a intentar detener a este secuestrador y lo hace de la manera más cool posible. Miren esto, llega y toma un trago de cerveza caliente. Todo un serio. Además hay frases lapidarias como y por supuesto la que le da lema a la película. Ya con el COVID esas frases dan risa, pero en ese tiempo forjaban generaciones. Pronto descubrimos el meollo del asunto. Se trata que los asesinos pertenecen a una organización que se llama el nuevo orden mundial. Pero no, nada que ver con esa gente. El líder de este culto de asesino se hace llamar el asesino nocturno y dirige lo que es una especie de crossfit del infierno con hachas. Y ahora se les ha antojado ir tras una bella modelo empresaria interpretada por Brigitte Nielsen. Hay que recordar que Brigitte Nielsen era la esposa de Stallone en ese momento y había trabajado con él un año antes en Rocky IV. Así que se casó para que Stallone la pusiera en la salsa de Hollywood y bueno, él cumplió. Y la película va a toda la distancia con todo cliché de película ochentera. Balaceras, persecuciones en autos, jefes incompetentes, Stallone siempre el duro y por supuesto el amor con la modelo que no podía faltar. En fin, todo lo que tú deseas ver en una película de acción. Pero hay un momento clave en la película y es cuando Stallone llega a su residencia, saca una pizza congelada, la corta con una tijera y se la come. Otro momento donde vemos que el tipo no juega con su trabajo. Todo en serio. Esta película nace de una idea que tenía Stallone para hacer Beverly Hills Club. Pero los productores de esta película decidieron irse con más comedia, con acción, que simplemente acción. Así que Stallone llevó su guión a Warner Bros. quienes autorizaron la película. Y también se basó ligeramente en una novela de Paula Gosling que después inspiraría a esta película que nadie vio en cines. Otro dato interesante de Cobra es que tiene al actor Rennie Santoni, que había trabajado con Clint Eastwood en las películas de Harry el Sucio. Acá interpreta al mejor amigo de Cobra en el precinto de policías y se apellida González, igual que su personaje en Derry Harry. Alguien dijo multiverso. La película fue un éxito taquillero. Con un presupuesto de 25 millones recaudó más de 100 millones en taquilla doméstica. Pero la crítica la desbarató y se ganó cuanto premio Razzi a lo peor del año. Sin embargo, sirvió para la popularidad de Sylvester Stallone y también se fue con buenos dividendos. Así que, ¿a quién le importa? No hay filista. La película aún hoy permanece como un film de culto. Además que es una crítica social a la sociedad de aquel entonces. Y también es válida hoy. Por la violencia policial a mucha gente no le gustó, pero también hace una crítica a cuando la violencia policial tiene que entrar para proteger al inocente. Inclusive hoy es influencia para muchos cineastas como la película Drive con Ryan Gosling, que le rinde un tributo. Y eso es porque su director, Nicholas Winding Renf, es un fan de la película. Inclusive en Deadpool hay una referencia. Otro dato interesante de Cobra es su banda sonora, donde destacaron estos dos temas. Su tema principal y este One Hit Wonder. Así que si no la han visto, háganse un favor y vean Cobra de 1986, protagonizada por Sylvester Stallone. Y si les gusta la acción, estoy seguro que pasarán un buen momento. Esto fue Boleto de Cine Retro. Muchas gracias a Cinemark Albrook Mall en sus salas Premier por permitirnos grabar aquí. Los invitamos a que vean los estrenos de la temporada en Cinemark Albrook Mall y sus salas Premier. Mientras tanto, nos vemos en el cine que está mejor que nunca.